Mi hijo pequeño puede conducir un coche. Él estaba demasiado borracho para conducir de vuelta a casa. Él estaba demasiado borracho para conducir de vuelta a casa. No sé conducir un autobús. 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 He knows how to drive a car. Él puede conducir un auto. Él puede conducir un auto. Soy capaz de conducir un coche. Soy capaz de conducir un coche. Soy capaz de conducir un coche. Everything seemed to go wrong with me. Todo parecía ir mal conmigo. Todo parecía ir mal conmigo. Todo parecía ir mal conmigo. El bebé todavía no sabe andar. El bebé todavía no sabe andar. I got the machine running. Hice andar la máquina. Hice andar la máquina. Hice andar la máquina. I like to travel by train. Me gusta ir en tren. Me gusta ir en tren. Me gusta ir en tren. She likes to walk with me. Le gusta andar conmigo. Le gusta andar conmigo. Le gusta andar conmigo. I prefer going for a walk to see in the movie. Prefiero salir a andar que ver la película. I like the way you walk. Me gusta tu forma de caminar. He can hardly walk. Él apenas puede caminar. Él apenas puede caminar. Él apenas puede caminar. He likes walking in the park. Le gusta andar en el parque. 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 Le gusta andar la máquina. No puedes andar. No puedes andar. Él se lleva bien con todos en la clase Él se lleva bien con todos en la clase Él se lleva bien con todos en la clase Ninguno de mis compañeros de clase vive cerca. Ninguno de mis compañeros de clase vive cerca. Él se lleva bien con sus compañeros. Él se lleva bien con sus compañeros. Él se lleva bien con sus compañeros. No hables mal de tus compañeros. No hables mal de tus compañeros. No hables mal de tus compañeros. I'm getting along well with my new classmates. Me llevo bien con mis compañeros nuevos. Me llevo bien con mis compañeros nuevos. Me llevo bien con mis compañeros nuevos. They are my classmates. Son mis compañeros de clase. Son mis compañeros de clase. Son mis compañeros de clase. He's getting along well with all of his classmates. Él se lleva bien con todos sus compañeros de clase. Él se lleva bien con todos sus compañeros de clase. Él se lleva bien con todos sus compañeros de clase. Él se lleva bien con todos sus compañeros nuevos. We're classmates. Somos compañeros de clase. Somos compañeros de clase. Somos compañeros de clase. We're classmates. Somos compañeros de clase. We're classmates. I get on well with all my workmates. Me llevo bien con todos mis compañeros de trabajo. She's had a hard life. Ha llevado una vida dura. Ha llevado una vida dura. Ha llevado una vida dura. They have taken her away. Ellos se la han llevado. Ellos se la han llevado. Ellos se la han llevado. Her heart was full of joy. Su corazón estaba lleno de alegría. Su corazón estaba lleno de alegría. Su corazón estaba lleno de alegría. I'm filled with joy every time I see you. Me lleno de alegría cada vez que te veo. Me lleno de alegría cada vez que te veo. Yo estoy lleno de alegría. I'm beside myself with joy. Estoy loco de alegría. Estoy loco de alegría. Su corazón está lleno de alegría. Su corazón está lleno de alegría. She sent her son for a doctor. Envió a su hijo a por un médico. He sent her some flowers, along with a pretty card. Él le envió unas flores junto con una bonita tarjeta. Él le envió unas flores junto con una bonita tarjeta. She sent him a long letter. She sent him a message. Le envió un mensaje. Le envió un mensaje. Instead of going himself, he sent his brother in his place. En vez de ir el mismo, envió a su hermano en su lugar. En vez de ir el mismo, envió a su hermano en su lugar. En vez de ir el mismo, envió a su hermano en su lugar. He sent her a message. Él le envió un mensaje. Él le envió un mensaje. Él le envió un mensaje. Dios le envió un mensaje. Dios envió una señal Dios envió una señal Dios envió una señal Mi hermano me mandó una carta la semana pasada Mi hermano me mandó una carta la semana pasada Mi hermano me mandó una carta la semana pasada He was so busy that he sent his son instead of going himself Él estaba tan ocupado que envió a su hijo en vez de ir él mismo Él estaba tan ocupado que envió a su hijo en vez de ir él mismo Él estaba tan ocupado que envió a su hijo en vez de ir él mismo Él me envió una tarjeta de cumpleaños Él me envió una tarjeta de cumpleaños Él me envió una tarjeta de cumpleaños My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there Me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida Me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida Me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida I lost interest in my work Perdí el interés en mi trabajo Perdí el interés en mi trabajo Perdí el interés en mi trabajo We must always consider the public interest Siempre deberíamos tener en cuenta el bien común Siempre deberíamos tener en cuenta el bien común Siempre deberíamos tener en cuenta el bien común That's not interesting Eso no tiene interés Eso no tiene interés Eso no tiene interés I had to pay a high interest Tenía que pagar mucho interés Tenía que pagar mucho interés Tenía que pagar mucho interés He has very little interest in his children Él tiene muy poco interés en sus niños Él tiene muy poco interés en sus niños Él tiene muy poco interés en sus niños El café no despierta mi interés El café no despierta mi interés El café no despierta mi interés This is of interest to me Esto es de interés para mí Esto es de interés para mí Esto es de interés para mí My uncle has a deep interest in art Mi tío tiene un gran interés por el arte Mi tío tiene un gran interés por el arte Mi tío tiene un gran interés por el arte I appreciate your interest Agradezco tu interés Agradezco tu interés This one is similar to that one Este es parecido a aquel Este es parecido a aquel Este es parecido a aquel I'm not good looking No soy guapo No soy guapo No soy guapo No soy guapo No one ever saw such a thing Nunca nadie vio tal cosa Nunca nadie vio tal cosa Nunca nadie vio tal cosa You'd better go by bus Sería mejor que fueras en autobús Sería mejor que fueras en autobús Sería mejor que fueras en autobús I would like you to go home with me Quisiera que fueras a casa conmigo Quisiera que fueras a casa conmigo Quisiera que fueras a casa conmigo I'd like you to go there Me gustaría que fueses allí Me gustaría que fueses allí Me gustaría que fueses allí I'd like for you to leave Quiero que te vayas Quiero que te vayas Quiero que te vayas I didn't want to leave without saying thank you No quería irme sin darte las gracias I didn't think you were so old No creía que fueras tan viejo No creía que fueras tan viejo No creía que fueras tan viejo I didn't want you to go away No quería que te fueras No quería que te fueras No quería que te fueras That's why I told you not to go by yourself Por eso te dije que no fueras sola Por eso te dije que no fueras sola Por eso te dije que no fueras sola I'd like you to leave now Me gustaría que te fueras Ya Me gustaría que te fueras Ya Me gustaría que te fueras Ya It is possible that I forgot my keys Es posible que se me hayan olvidado las llaves Es posible que se me hayan olvidado las llaves Es posible que se me hayan olvidado las llaves I don't think they hurt us No creo que ellos nos hayan oído No creo que ellos nos hayan oído No creo que ellos nos hayan oído I hope everyone has arrived safely Ojalá todos hayan llegado a salvo Ojalá todos hayan llegado a salvo Ojalá todos hayan llegado a salvo I don't believe they understood No creo que hayan entendido No creo que hayan entendido No creo que hayan entendido She looked as though she had seen a ghost Parecía como si hubiese visto un fantasma I actually saw a ghost Realmente vi un fantasma Realmente vi un fantasma Realmente vi un fantasma You look as if you had seen a ghost Parece que hubieses visto un fantasma Parece que hubieses visto un fantasma Parece que hubieses visto un fantasma El fantasma la visita en sus sueños El fantasma la visita en sus sueños El fantasma la visita en sus sueños Her daughter is not the same since she saw a ghost Su hija ya no es la misma Desde que vio a un fantasma Su hija ya no es la misma Desde que vio a un fantasma Su hija ya no es la misma Desde que vio a un fantasma It's a ghost and only I can speak to him. Es un fantasma y solo yo puedo hablar con él. Es un fantasma y solo yo puedo hablar con él. Es un fantasma y solo yo puedo hablar con él. A ghost is looking at me. Un fantasma me está mirando. Un fantasma me está mirando. Un fantasma me está mirando. Strange to say, he saw the ghost of his father. Es extraño decirlo, pero él vio el fantasma de su padre. Es extraño decirlo, pero él vio el fantasma de su padre. Es extraño decirlo, pero él vio el fantasma de su padre. He's been having trouble with back pain for years. Él ha estado teniendo problemas de dolor de espalda durante años. Él ha estado teniendo problemas de dolor de espalda durante años. Él ha estado teniendo problemas de dolor de espalda durante años. He's been having a rough week. Estoy teniendo una semana difícil. Estoy teniendo una semana difícil. Estoy teniendo una semana difícil. Escuché que estabas teniendo problemas en la oficina. Escuché que estabas teniendo problemas en la oficina. He does well considering that he has no experience. Lo hace bien teniendo en cuenta que no tiene experiencia alguna. Lo hace bien teniendo en cuenta que no tiene experiencia alguna. Lo hace bien teniendo en cuenta que no tiene experiencia alguna. Este libro es tu libro. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus propios sueños. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus propios sueños. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus propios sueños. Esta casa es mía. Esta casa es mía. Esta casa es mía. La casa es mía. Me pertenece a quienes creen en la belleza de sus propios sueños. Me pertenece esta propiedad. Me pertenece esta propiedad. Esta tierra le pertenece a la familia real. Creo que esto les pertenece. Esta tierra le pertenece a la familia real. Este libro es mío. Este libro es mío. Este libro es mío. Este libro es mío. Nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Llevamos una vida muy normal. Nos llevamos bastante bien, pero no somos mejores amigos. The three of us get on very well. Nosotros tres nos llevamos muy bien. Nosotros tres nos llevamos muy bien. Nosotros tres nos llevamos muy bien. We carried out that plan. Ejecutamos ese plan. Ejecutamos ese plan. We've been dating for three months now. Ya llevamos tres meses juntos. Ya llevamos tres meses juntos. Ya llevamos tres meses juntos. We don't get on well with each other. No nos llevamos bien entre nosotros. No nos llevamos bien entre nosotros. No nos llevamos bien entre nosotros. Hice el desayuno. Hice el desayuno. Hice el desayuno. I want breakfast in my room. Quiero el desayuno en mi cuarto. Quiero el desayuno en mi cuarto. I have breakfast at seven. I have breakfast at seven. I have breakfast at eight. I have breakfast at nine. I have breakfast at seven. El desayuno es a las 9 y media El desayuno es a las 9 y media El desayuno está listo Todos estábamos muy felices en el desayuno Todos estábamos muy felices en el desayuno Tuve un excelente desayuno a las 7 Tuve un excelente desayuno a las 7 Tuve un excelente desayuno a las 7 Tuve un excelente desayuno a las 7